El alma de Grecia. Los antiguos griegos llamaron a Apolo Febo, que significa brillante. Tenía otros nombres como el Genetes, el que renace perpetuamente. Y Ecatebolos, el que lanza sus dardos desde lejos. Todos estos nombres se refieren a las características del Sol y Apolo las tenía todas. El todopoderoso Zeus una vez hizo volar dos águilas de lados opuestos de la Tierra, decretando que el lugar donde se encontraran sería designado como el ombligo de la Tierra. Se encontraron en el cielo sobre Telfos, donde está el templo de Apolo. Apolo era ilícito. Era ilícito como fue el caso de casi todos los hijos de Zeus. Su madre era Leto, una de las muchas amantes de Zeus, y había dado a luz a gemelos. Hera, la esposa de Zeus, estaba furiosa ante esta infidelidad, y no dejaría en paz a Leto. Leto vagaba por todo el mundo buscando un lugar seguro para dar a luz a sus hijos. En ningún lugar era bienvenida porque todos temían a la ira de Hera. Sin embargo, Poseidón, o Poseidón, el dios de los mares, calmó las aguas y dio a Leto a salvo a Delos, una pequeña isla egea, tan insignificante que no había que temer a Hera. Leto estuvo en trabajo de parto durante nueve días y nueve noches, en constante dolor. Tramando su venganza, Hera había atrapado a Elitia, la diosa del parto y el nacimiento, en su palacio del monte Olimpo. Iris, la mensajera, fue enviada urgentemente al palacio real a pedir la ayuda de Elitia para el nacimiento de Apolo. A espaldas de Hera le prometió a Elitia un collar de hilos de oro de tres metros de largo, un lindo soborno, si uno no se topieza con él. Así que Iris trajo a Elitia aquí, a la isla de Delos, y al fin llegó el momento de que naciera Apolo. Apolo fue un nacimiento digno de un dios. Apolo rompió las ropas que lo envolvían y se fue entre la blanca niebla. Apareció ante el mundo rodeado por una luz triunfante. Siendo el dios Sol, creció instantáneamente y se declaró arquero, profeta y músico. Adquirió un arco y una lía. Caminó sobre las cimas de los montes y en celebración de su nacimiento, de él los se cubrió de flores doradas. Por cierto, Leto dio a luz fácilmente a la gemela de Apolo, Artemisa, una niña sana que se convirtió en la diosa de la cacería. Apolo tenía tan solo cuatro días de nacido cuando se sintió impulsado a realizar su primera misión de deidad. Matar al monstruo llamado Pitón. Cerca de Delfos, en el monte Parnaso, vivía este monstruo terrible, un favorito de era. Una serpiente parecida a un dragón de violento temperamento. Pitón aterraba a los mortales de todas partes. Llevando su arco y flechas celestiales, Apolo voló del monte Olimpo y con sus dardos mágicos atravesó el corazón de Pitón. Tu monstruo desaparece dentro de la tierra, Apolo dijo al moribundo Pitón. Nunca más dañarás a los mortales, pues serás reducido a nada por el brillante sol. La serpiente se retorcía sintiendo un dolor terrible. Pitón reunió la fuerza que le quedaba, se arrastró al bosque y se desangró. Los estudiosos de mitología griega tienen muchas interpretaciones sobre los orígenes de esta historia. Viendo Delfos, uno se puede imaginar cómo comenzó la historia. Al principio de la primavera, la nieve comienza a derretirse. Cascadas de agua caen por las pendientes de las montañas, reuniendo fuerzas. Y en su camino se convierte en un torrente y luego en un arroyo. Buscando una salida, el arroyo se mueve en espiral como una serpiente. Y finalmente las aguas riegan los campos. Entonces, de acuerdo con el mito, la sangre de Pitón enriquece la tierra. Este es un ejemplo de cómo un mito puede ser creado por las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza es siempre cambiante, volátil y caprichosa. Es de las fuerzas crudas de los elementos que los mitos nacen. Las profecías ocupaban una función vital en la Grecia Antigua. Y se entiende por qué los oráculos eran consultados, obedecidos y temidos. El oráculo de Delfos, que hablaba los pensamientos de Apolo, fue muy consultado por mortales perplejos. Desde ciudadanos ordinarios hasta monarcas. Si se asume que las mujeres eran supremas en producir profecías, es muy natural tener a una mujer en el oráculo de Delfos. Se le llamaba Pitia y su poder no tenía límite alguno. Ella podía destronar reyes y destruir naciones. Pitia se sentaba en un trípode e inhalaba vapores de las profundidades de la tierra. Caía en trance y luego comenzaba a hablar y a gritar ininteligiblemente. Apolo decidió que entenderla era esencial para la gente. Un día Apolo lanzó su luz sobre el mar y vio a un barco tripulado por marinos cretenses. Usando su don de la transformación, se convirtió en un delfín y saltó a bordo sorprendiendo a todos. Redirigió el curso del barco guiándolo a la costa y acompañó a los cretenses a su oráculo. Fue entonces que con voluntarios cretenses, el oráculo adquirió a sus primeros sacerdotes, quienes lograron interpretar los delirios de Pitia y volverlos profecía. Las aguas del manantial Castalio se usaron para los ritos de purificación en el templo y los mortales se detenían a limpiarse antes de visitar el santuario de Apolo. El agua de Castalio también se le daba a beber a Pitia. Se dice que le daba inspiración profética. El poder de profetizar de Apolo.